La cocina peruana ha caído bien en España. Ustedes tienen un paladar exquisito, tienen un estándar alto y que Perú haya llegado con una gastronomía diferente y que ustedes la hayan aceptado, dice bien de la comida peruana. Nosotros tostamos café de Perú, es muy preciado por el mercado, es un café que nos demanda mucho nuestro cliente. Ahora no solamente destaca el Pisco Sour, ahora destaca el Chilcano, el Perú Libre, el Pisco Tonic, también que está muy de moda, ahora se está poniendo en moda. Las riquezas son increíbles. En cada zona crecen diferentes frutas y verduras. En el Amazonas no más, hay más de cuatro mil diferentes frutas. Vamos a la sierra, tenemos obviamente lo que le llamamos los granos, pero no son granos, son semillas, la quinoa, la kiwicha, la cañigua, diferentes tipos de papas, 300 diferentes tipos de maíz. Entonces, definitivamente el Perú es un país riquísimo de estos superalimentos.